Estrellita Quiero verte a ti brillar Es muy tarde, el sol se va Ya la noche llegará Ven aquí a iluminar Brilla, brilla sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Esta noche allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar 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 Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar Un diamante sin igual Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar Un diamante sin igual